Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite, en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir la recompensa secreta de la nueva temporada 2 del capítulo 4 de Fortnite que es una mochila gratis y como digo, es una recompensa secreta que yo creo que prácticamente nadie sabe de esta recompensa y que ha llegado justamente con la nueva temporada de Fortnite, la temporada 2 del capítulo 4, así que esta recompensa básicamente es nueva y es completamente secreta así que chicos, quedaros hasta el final del vídeo para saber cómo conseguir esta recompensa secreta totalmente gratis pues bueno, como digo, esta recompensa es secreta y se puede conseguir mediante un link, el cual estaréis viendo por pantalla y básicamente si entráis a este link, de momento no os va a enviar a ningún sitio, os va a enviar a la página oficial de Fortnite por el simple hecho de que de momento el link no está activado, seguramente lo activen dentro de un par de días así que muy atentos y suscribiros con la campanita activada porque seguramente os estaré avisando en cuanto lo activen pero ya os informo que esta es la recompensa gratis, que es una mochila que se llama Alas de Gloria sinceramente no está nada mal y este evento será una batalla de comunidades así que lo más probable es que tengamos que elegir algún creador y hacer algún tipo de misiones o quizás lo más probable lo que tengamos que hacer es iniciar sesión en la página oficial de Fortnite en cuanto esté activo el link y tengamos que completar una serie de misiones desde la página web a la vez que jugamos a Fortnite y vamos pues lógicamente, por así decirlo, como haciendo y completando esas misiones que nos ponen en la página y una vez completemos todas nos darán esta mochila que es las Alas de Gloria totalmente gratis también os digo que seguramente lleguen más recompensas gratis en este evento aunque de momento se sabe que la única recompensa que por el momento será perteneciente a este evento será las Alas de Gloria, que es esta mochila de aquí aunque como digo, puede ser que metan más recompensas gratis como grafitis o emotes o algo por el estilo pero la recompensa principal de este evento serán estas Alas de Gloria, esta mochila gratis y es la primera recompensa de la temporada 2 del capítulo 4 y seguramente vayan metiendo más ya que como os dije hace ya un par de semanas se había filtrado que tendríamos colaboraciones como con por ejemplo Resident Evil y también con One Piece así que seguramente esas colaboraciones vendrán con recompensas gratis pero aún no se ha filtrado, por eso mismo no os puedo enseñar esas recompensas gratis y en cuanto se filtren os la traeré al canal pero bueno chicos, como decía, este link lo tendréis abajo en descripción si entráis no os va a salir nada, os va a salir la página oficial de Fortnite pero en cuanto el evento esté activo os subiré un vídeo y pues os diré que os paséis por este link para poder entrar, iniciar sesión y conseguir esta mochila totalmente gratis y esta recompensa secreta dejadme en los comentarios que os parece esta mochila y también dejadme en los comentarios que os está pareciendo por el momento la temporada 2 de Fortnite a mí me está gustando bastante, no está nada mal, aunque bueno, es la novedad pero vamos a ver cómo avanza en las semanas y vamos a ver qué acaba metiendo Fortnite para mantener esta temporada chicos, me despido, un saludo, chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!